Para este arreglo vamos a comenzar trabajando con lo que son las rosas rojas he puesto dos una de cada lado y ahora voy a poner una blanca de cada lado de la roja de esa manera vamos a ir poniendo flores todo el contorno del oasis una de cada color. Después de haber puesto la cantidad de rosas deseadas vamos a empezar rellenando espacios vacíos con lo que es el follaje verde. Para la segunda vuelta vamos a poner primero la blanca y va a ir donde está la roja de los lados pondremos dos rosas rojas y ahora voy a poner una guerbera roja y es porque no quiero poner una blanca sobre la blanca así que vamos a poner la guerbera roja para que se vea diferente seguiré poniendo lo que es una blanca y una roja de esa manera quedaría la segunda vuelta y ahora vamos a rellenar con follaje verde. Después de poner todo alrededor del follaje verde pondré dos guerberas una de cada lado pondré una rosa blanca de cada lado de la guerbera y ahora pondré dos rosas rojas. Por último pondré una blanca rellenaré de nuevo espacios vacíos con follaje verde y por último voy a poner dos velas en el centro he puesto unas flores blancas y después pondré una rosa blanca. De esa manera quedaría terminado nuestro arreglo floral para centro de mesa puede ser utilizado para una cena recuerden no hacerlo tan alto para que no estorbe cuando lo tengan en su mesa. Gracias por acompañarme de nuevo en este video los espero en una próxima bye bye bendiciones hasta pronto.